Hace un día que estaba en la calle que hice el bus que era. Me pareció muy importante la información porque hubo un comentario que había seguido a ella, que estaba desactivado y desconectado con el cerro. Me pareció un programa muy importante y a la vez le digo que siga con este entusierro porque escribió mucho la conectividad.